Música ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó al río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No iré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón No iré las puntas de un mismo lazo No iré tranquilo, me iré despacio Y te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Y te daré todo y me darás algo Yo vengo a ofrecer mi corazón 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 Gracias por ver el video.